De hecho, compré esto en oferta por unos 150 dólares. Como mujer que viaja sola, decididamente no dejes que el miedo te detenga. Hola, mi nombre es Mary. Ven a hacer un recorrido por mi camioneta. Bienvenidos a mi pequeña zona de cocina. De hecho, compré esto en oferta por unos 150 dólares. Era una isla de cocina. Iba a hacer una bomba de pie y luego dije, está bien, es probable que se vuelva realmente molesto. Probablemente solo pueda encenderla y apagarla. A mi cuñado y a mí, se nos ocurrió la idea de simplemente tomar lo normal que se le pone a un tipo de 5 galones. He estado aquí desde finales de mayo y solo he tenido que cargarla dos veces. Tengo un gran 20 L de 5 galones y luego uno de 2.5 galones como agua gris y luego tengo 5 galones adicionales atrás. Aquí abajo es donde guardo más bien la vajilla. Mis ollas junto a la tabla de cortar, sartenes. Este es mi cajón de todo. Tengo cubiertos, tengo, veamos, incienso, tengo mis cuchillos, mis tijeras, todas mis cosas de cocina, tés, cristales. Elegimos estantes abiertos porque pude tomarlos como si tuvieran esa pequeña encimera adicional que se abre en la parte trasera y que obviamente no iba a usar porque la estaba poniendo contra la pared. Así que simplemente quité todo eso, lo corté por la mitad y lo corté en pedazos, digamos, para usar todo lo mismo como madera a juego para la estantería abierta. Terminé con esta cuerda elástica como si estuviera enganchada y atada lo más fuerte que pude por aquí en lugar de construir un frente de madera. Y luego sí, aquí arriba, veamos, tengo algunos libros. Tengo mi cámara de cine. Tengo cerámica que se burla de mis tazones de coco. Amo estas cosas. Honestamente elegí el color porque estaba en un tiempo de meditación que me gustó el color en general. Pensé que era algo así como hogareño, esa sensación hogareña que encaja con mi ambiente terrenal y esa es el área de mi cocina. Les voy a mostrar la segunda mitad de mi camioneta aquí. La cama-salón-baño-rach. Construí una pequeña caja en la que cabe mi inodoro, pero esta pequeña caja también es como una zona para sentarse. Incluso si quito la almohada, puedo sentarme en el suelo y trabajar allí. Mirando la vista aquí, tienes el cajón donde están los refrigeradores. Eso es algo que yo consideraba de bajo mantenimiento. Iré con una hielera normal. No necesito un refrigerador, pero definitivamente mi próximo proyecto es cambiarlo por un refrigerador. El yate ha sido perfecto para mi computadora portátil, mi teléfono cargando, ya sabes, y luego tengo un panel solar en la parte trasera. Te mostraré cómo recargarlo o puedo llevarlo a casa de un amigo. Si voy a quedarme allí, puedo enchufar esto. Hoy vamos a cambiar las baterías de litio más antiguas que hay en este autobús por algunas baterías más nuevas de 100 amperios hora. Estas nuevas baterías también son de litio, pero también tienen una interfaz Bluetooth. El sistema de gestión de la batería está integrado en ellos. Esto me permite observar el estado de las baterías más que solo el voltaje. Estoy usando los mismos cables de puente que usé en las baterías anteriores. Hoy vamos a utilizar estas sencillas herramientas para reemplazar esto. Ahora que lo encendí, puedo continuar y verificar que mi iluminación funciona y que nuestra batería funciona. Miren este truco porque me doy cuenta de que no puse algo para mantenerlo abierto. Una vez viví en él, pero si sigues así con la tabla de cortar, permanece. Y son simplemente súper simples. Entonces, instalé algunos imanes allí para mantenerlos cerrados, de lo contrario, todo sale volando mientras conduces, así que coloqué algunos imanes realmente fuertes allí. Esto es como cuando estaba viviendo en una casa y era como cuando me deshacía de todo lo que ya había sido nómada. Estaba en la tienda en este momento y pensé que ni siquiera quiero nada de estas cosas, que no quiero nada excepto mi cerámica, mi bateo y algunas pequeñas cosas de arte y cualquier chuchería y cosas así. ¿Por qué no quiero firmar un contrato de arrendamiento en ningún lado? Simplemente tomaré lo que realmente quiero y todo cabe en una camioneta. Soy de Michigan originalmente, crecí allí en el norte de Michigan, pasé mi infancia al aire libre, siempre jugando afuera. Ya sabes, la típica niña salvaje descalza que nuestros padres tenían acampando todos los veranos y nosotros, ya sabes, nos llevan hasta Canadá. Y hacer esos locos viajes en canoa, mudarse a Phoenix después de la universidad y realmente no sabía nada sobre la época. No, solo sabía que, mi amigo, vivía aquí, era como si estuviera soleado, hacía calor. Puedes estar afuera todo el tiempo. Hay muchas caminatas y yo era un tonto, así que me mudé aquí. Me gustaría tener un billete de ida y haber vivido aquí durante unos 6 años trabajando como enfermera. Simplemente sentada, haciendo muchos viajes grandes, viajes de mochilero y cosas así por el suroeste y luego, cuando comencé a viajar como enfermera hace un par de años, hice eso. Durante aproximadamente un año y medio viviendo en mi Subaru Outback entre asignaciones y cuando llegó el momento de tomar una decisión final, voy a firmar un contrato de arrendamiento en algún lugar. Yo estaba, en absoluto. Solo quiero estar afuera. Solo quiero estar afuera y solo quiero las pocas cosas que realmente amo. La vida en la camioneta era como, claro, mi amiga vendía su camioneta antes de tener a su bebé. Así que justo a tiempo compré la camioneta y vendí todas mis cosas. Trabajé en ella y he estado en ella a tiempo completo durante unos 10 meses hasta ahora. Bienvenidos a mi zona de garaje. Tengo mi estufa. La mía es solo una estufa de campamento con combustible. A mí me ha funcionado perfectamente bien. Sé que algunas personas dicen que no cocinan si no está ahí arriba todo el tiempo, pero yo cocino bastante aquí. Y luego tengo mi tapete aquí. Es un tapete libre de arena. Altamente recomendado. He estado aquí con herramientas solo para cosas aleatorias que surgen y que debes arreglar. Y luego tengo mi panel solar aquí. Simplemente lo apoyo aquí. Muy fácil. Tengo aquí mis 5 galones adicionales de agua limpia. Solo tengo más chaquetas, camisetas y cosas así. Y es muy fácil llegar a ellos. Una cosa increíble como la de un montón de estos pequeños ganchos. Allá. Creo que son como ganchos de 110 libras y, si se han dado cuenta, aquí tengo como una chaqueta. Una mochila colgada para hacer senderismo. Los tengo colgados de los trajes de neopreno. Tengo un par arriba que cuando estoy estacionada, cuelgo una planta colgando de ellos. Sí, creo que eso es todo ahí atrás. Como mujer que viaja sola, ya saben, tengo a mi perra, mi hermosa perra Phoebe, le ladra a un hombre extraño que se acerca a la camioneta, lo cual es increíble. Decididamente no dejen que el miedo los detenga. Saben, cosas que hago, tengo gas pimienta maize y bear maize en la camioneta. Simplemente mantuve el exterior de mi camioneta bastante discreto para que no llame demasiado la atención. Por supuesto, todavía te miran cuando saltas de la camioneta por el brillo del acelerador. Los hombres están ahí solos. Entonces, sí, ha habido un par de veces en las que me presenté en el campamento de 50 Berlander por la noche, pero mi instinto me dice que esto no es bueno incluso si no hay nadie cerca, como un par de veces que he estado. Gracias por acompañarme en mi recorrido. Si quieren seguir mi viaje, pueden encontrarme en Instagram en Mary Feister y luego mi sitio web es energyeclipse.com. Ahí es donde encontrarán más información, allí e Instagram para mis ofertas de clases de yoga virtuales y presenciales de Reiki en Zoom en eventos, meditaciones. Son todas las cosas. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.